Hola, bienvenidos de nuevo a esta lección donde te enseñaré a crear este efecto utilizando la herramienta del bote de pintura interactivo. Empezaremos creando un círculo. Me voy a la barra de herramientas, elijo la herramienta de la elipse y con clic y arrastrar voy a crear un círculo perfecto. En este momento vas a presionar la tecla R en el teclado para activar la herramienta de rotar. Aquí en la parte inferior vas a dar un clic más o menos por esta altura al clic y se va a desplegar un cuadro de diálogo. Vamos a colocar 45 grados y vamos a copiar. Vamos a presionar control D las veces que sean necesarias para poder duplicar este objeto. Una vez que está ahí, clic y arrastrar para seleccionar todos los objetos y me voy a dirigir aquí al panel de muestras. En el panel de muestras, antes que nada presiona la tecla K en el teclado para activar la herramienta del bote de pintura interactivo. Una vez que ya está activado, quiero que te fijes en algo muy importante. En la mitad tienes una línea inclinada que viene a ser el color que está representado aquí. Si empiezo a navegar con la flecha derecha del teclado, mira cómo va caminando, entre comillas, por el panel de muestras. Eso significa que tienes con flecha derecha avanzas, con flecha izquierda retrocedes, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba. Nosotros vamos a trabajar desde aquí estos colores en adelante. Así que vamos a dar un clic ahí. Con un clic sobre la parte o el segmento que está en el círculo, lo vamos a crear de esa manera. Flecha derecha. Y empezamos a recorrer por la parte interna del otro segmento. Otra vez, no te olvides, flecha derecha. Flecha derecha. Flecha derecha. Flecha derecha. Voy a hacer un pequeño zoom. Flecha derecha. Y ahora, con un clic, voy a regresar al principio para colocar este color o cualquiera de ellos. Voy a cambiarlo por este que está aquí. Control 0, Comando 0, una máquina. Y mira cómo te ha quedado. Realmente muy bonito. Te invito a que puedas hacer esto. Mira, vas a quitar el color de trazo. Vas a dar un clic y a poner el color por delante. Y vamos a dar un clic aquí para que se quite el color de trazo. Y mira que esto te ha quedado espectacular. Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Seleccionarlo con un clic. Voy a poner el color de relleno por delante. Otra vez la tecla K. Y vamos a elegir un color blanco. Entonces, la idea es, en la parte externa, dar un clic para pintar de segmento blanco. Y saltando 1, 1, 1, puedes tener este tipo de trabajos. Me voy a dirigir hacia el segundo ciclo. Dando un clic, saltándome 1. Saltándome 1. Saltándome 1. Y ahí tienes el efecto que estábamos buscando. ¿Y qué tal si en vez de colores planos aplicas degradados? Déjanos tu comentario. Suscríbete hoy mismo a nuestro canal. Activa la campanita. Y nos vemos en la siguiente lección.